OpenSanCore es un programa que conocí el año pasado como alternativa a otros programas para pizarras digitales que eran de pago y lo vi muy interesante para utilizar porque es una plataforma libre en la cual me la puedo descargar para cualquier ordenador, no importa el sistema operativo, si es Windows, si es Mac, que lo puedo utilizar. Y también está muy bien porque puedo utilizarlo en cualquier pizarra digital o incluso si no tengo una pizarra puedo utilizar un ordenador y un proyecto que voy a poder tener las mismas funcionalidades. OpenSanCore se puede descargar desde la página web de OpenSanCore.org, que igual puedo escribir yo para que todos vean. Como quieras, os lo escribo yo. Vale, si lo escribes tú, perfecto. ¿Sigo? Vale. ¿Y explico igual mejor cómo se descarga el programilla o voy al programar? ¿Qué te parece? ¿Los explico? Vale. Pues voy a compartir con vosotros mi escritorio. Ah, sí. Espero hacerlo bien. ¿Se ve? ¿Me podéis decir alguno si veis mi escritorio? ¿Sí? Vale. Bien, pues aquí Fernando ha puesto en el chat la dirección en la que podéis descargar el programa. Voy a ir yo también para que vayamos igual todos a la vez haciendo los mismos pasos y será más fácil a la hora de... A ver, aquí. El otro día... Vale, así. Bien. La página de OpenSanCore, si nos fijamos en la parte superior, tenemos tres posibilidades de idioma. Pero realmente solamente son dos, inglés o francés. La de español apenas, apenas hay contenido. Yo me voy a dirigir en la de francés que me va más fácil. Y aquí podéis descargaros el programa donde pone telechallier... ¿Quién me está hablando? Quita el vídeo. ¿Quito el vídeo? Vale. Ah, sí. ¿Mejor? Eso sí. Vale. Vuelvo aquí. Aquí, en el recuadro azul de la derecha, que hay una flecha hacia abajo, le damos. Y podemos saltarnos esta etapa de inscribirnos, de hacer el formulario, de poner nuestros datos, dándole aquí pasar esta etapa. En inglés también pone skip this step, creo que es. Le damos. Y dependiendo de nuestro sistema operativo, elegimos. Yo descargué el primero. Y algunas funciones del programa cambiarán, pero vamos, mínimamente. Vosotros tendrías que ir a la de Windows, ¿verdad? Bueno, una vez descargado, seguid los pasos que son muy, muy sencillos para instalarlo. Y la forma que tendría el programa al abrirlo sería esta. Perdón. Aquí. Aquí, una página nueva. Sería así, en blanco. Si nos fijamos, hay una parte central en blanca, que sería el área de trabajo. Y arriba, hay una barra de herramientas que se complementa con una de abajo. Esta de abajo, solamente aparecerá si yo le doy clic al primer icono, que arriba, superior, que pone lápiz. Si clicáis vosotros, observaréis eso que... Bueno, vosotros no, yo, porque no sé si lo tienen ahí descargado. Que aparece o desaparece. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues en un momento dado, si yo quiero que se vea por completo la pizarra, porque no quiero tener nada que me interrumpa a la hora de mostrar alguna presentación, pues la quito de aquí. Lo de la izquierda, el icono de la izquierda que aparece página 1, también lo puedo quitar con las flechitas. ¿Veis bien? Y a la derecha igual. Vale, yo ahora igual me voy a centrar en la parte superior, las herramientas básicas, que son las del lápiz, goma de borrar y subrayador. Y van a ser poquito a poco. Como os he dicho antes, yo soy profesora de plástica y voy a poner así, a modo de ejemplo, cómo yo elaboraría material para presentar en clase. En este caso voy a hacer el tema del color, que es así además el que me toca preparar para esta semana. Y bueno, pues si yo quiero escribir en la pizarra, no tengo más que seleccionar el icono de abajo de la A. Si os fijáis, OpenSanker es un programa muy, muy intuitivo. No hace falta conocimientos informáticos para saber un poco cómo funciona. Realmente yo creo que funciona muy bien como pizarra analógica, porque tiene las funciones de escribir, borrar, que habíamos en una pizarra normal y corriente. Pero luego lo que potencia su funcionalidad son las otras herramientas que yo creo que son idóneas para reforzar y para que sea un poquito más atractivo. De cara a hacer una presentación que los chavales no se aburren en clase. Bueno, pues voy a empezar poniendo el color. Selecciono el icono de la A y voy a la pizarra. Clico y veréis que me aparece un recuadro de RIS que, por así decir, sería lo que va a marcar cada objeto que yo voy a insertar a la pizarra. Y aquí yo elegiría su formato, la forma. Lo vamos a ver muy rápidamente así. El color. Que yo quiero cambiarle la fuente, que yo quiero cambiar el color, que lo quiero hacer más grande y más pequeño. Con estos iconos de arriba, F para cambiar la fuente. Si no podéis utilizar las flechas para arriba y para abajo. Que os vais a mover a lo largo de todas las opciones de fuentes que tiene el problema. Aquí puedo elegir el tipo de letra, igual que en Word. Y el tamaño. También hay dos efectos, cachado y subrayado. Yo voy a coger, yo qué sé, esta que es así como más caligráfica. Voy a aceptar. De todos modos, si queréis agrandar el tamaño. Ya no me la ha cogido. Perdón. Quién la ha seleccionado. A verla. Esta. No hay igual. Y le puedo cambiar también el tamaño aquí en estas flechitas que pone más y menos. Lo que pasa es que claro, me lo va ajustando en base al recuadro. Si yo lo alargo hacia la derecha, si yo lo redimensiono, se ajustará mejor. Y para el color, lo mismo. Pintamos y elegimos el color que más nos guste. Lo voy a aceptar. Y para que surja efectuando un cambio, no hay una opción de aceptar. Simplemente con pinchar fuera es como que le damos que sí. Vale. Otra cosa muy importante es que en la parte superior, junto a la X, aparece un recuadro. Con una especie de sobre y una flechita que es para duplicar. Si yo le doy, me va a copiar ese objeto. Todas las veces que yo le vaya dando. Y si yo quiero bloquear un objeto en un lugar determinado porque no quiero que se me mueva, lo selecciono y en la sopa hacia abajo lo puedo bloquear. Estas funciones de arriba son semejantes para la gran mayoría de acciones que tiene la pizarra. ¿Qué más voy a comentar aquí? En la barra de abajo, la de las herramientas, existe un lapicero que se va a mover con el cursor. Quien elija la pizarra digital con el lápiz digital y si no, ¿qué más opciones teníamos? La tabla, ¿verdad, Fernando? Podemos elegir el color del trazo. Arriba viene como una segunda opción de cada herramienta. Juega un poco la barra de herramienta superior con la inferior. Puedo elegir en azul, perdón, en negro, rojo, azul y verde y también el trazo de la línea. Antes he escrito con la fina, voy a seleccionar la línea media para que veamos un poco el cambio y voy a coger azul para el grosor mayor. Estos eran los tres trazos. La siguiente herramienta sería la goma de borrar y también tiene tres trazos, pequeño, mediano y grueso. Arriba, junto al tipo de trazo, viene el trazo de la goma. Esta sería la grande, mediana y pequeña. También podéis borrar todo a la vez dándole a este icono de aquí arriba que está en la barra superior hacia la mitad que me borra toda la página. Si alguien le interesa en un momento dado borrar solamente una pequeña parte, pues tendrá que utilizar la goma de borrar de abajo. Voy a volver a la de atrás con control Z y voy a quitar estas líneas que he dejado aquí. También puedo cambiar el fondo de la pizarra. Todos tenemos en las aulas pizarras verdes, blancas o incluso negras. Pues aquí también me va a permitir cambiar. En la barra superior, fondos, tengo blanca, blanca milimetrada, negra y negra milimetrada. Esto da a gusto al consumidor. Igual para presentaciones el blanco es el más indicado, pero si alguien está con matemáticas o con algunos dibujos geométricos, a lo mejor la milimetrada es que mejor le viene. Las siguientes opciones están deshacer y repetir. ¿Veis que vuelven los trozos? Perdón, que he quitado antes con la goma. Yo lo voy a dejar. Si le doy a control Z, me va quitando todos los pasos, pero uno por uno. Vale, ¿qué más? La siguiente opción, añadir una página. Esto es un poco como un PowerPoint. Cuando vamos haciendo una presentación, si le doy a añadir página, se van creando páginas abajo. A ver, voy a abrir el panel de la izquierda para que veáis que si le doy a añadir página, se van creando páginas a mi izquierda. ¿Lo veis? Ahí está. La voy a quitar. Luego, vale. ¿Qué más? Me quedo... Bueno, voy a la página nueva. Voy a explicaros la herramienta de subrayar, que está abajo, por destacar. Funciona como un subrayador. Esto está muy bien cuando yo tengo un texto que proyecta en la pizarra y quiero centralizar o quiero destacar una sección. No sé si se ve bien que he dejado ver la trama de abajo. Es un poco transparente. Y también podré borrar con la goma lo que me convenga. Mediano, grueso o fino. Vale, voy a quitar todo. Ya está. Más opciones, así de la pizarra. Este, la flecha, es muy importante cuando yo quiero seleccionar objetos o cuando yo los quiera mover. No voy a poder moverlos con las manos que aparecen abajo. Las manos tienen su función. Recorder eso que para seleccionar hay que darle con la flecha, que muchas veces se nos escapa. Y voy a poner también las siguientes son las lupas, acercar o alejar de la pizarra, seleccionándole, acerco y alejo. Adquiero el puntero, un puntero láser. Un punto que también, si os fijáis, es transparente como el del subrayador. Que no deja rastro, pero marca. Vale, y voy a cambiar el fondo de la pizarra para que veamos el siguiente. La opción de hacer líneas rectas. Pincho y arrastro. Así. También puedo elegir el tipo de grosor. Estaba con el grueso, voy a hacer una media debajo y otra fina para que veamos las tres oceas. Así. Esto sería en cuanto a la escritura. Más o menos las funciones que tiene una pizarra normal. Vale. Y a mí lo más interesante yo creo que es la parte de la derecha que la había ocultado antes. Aquí. OpenFanCueira tiene una biblioteca de recursos propia muy, muy interesante, en la cual nosotros podemos añadir objetos, imágenes, sonidos, animaciones flash, interactividades o aplicaciones. Vamos a ver un poquito cada una y las voy a ir dejando en las páginas del documento. Voy a crear una página nueva y voy a ver la parte de ficheros de audio. Si voy clicando, claro, están las palabras en francés. Se van creando como su carpeta. Voy a partir de aquí. Ficheros de audio. Clico y aparecen animales, ruidos y yo aquí tengo el licanto de ballena que lo utilicé el otro día y se me ha descargado aquí. También nos hace la posibilidad de hacer descargas por internet y se van a añadir a la biblioteca. Y en este caso yo lo tengo aquí. Que es un canto de ballena que luego ya pondré el ejemplo para que lo veamos. Pero bueno. Animales. Voy a un insecto. Voy a poner un mosquito. Para llevar un objeto de la biblioteca al área de trabajo, pincho, arrastro y lo suelto en el área. Y voy a play. ¿Se oye? Esto sería un objeto de audio. Tenemos películas. Aquí hay unas versiones. Lo mismo. Voy a rotar sobre el área de trabajo. Si yo pincho encima, de nuevo veis que todo se encuadra en un marco gris y que tiene diferentes opciones. Si pincho fuera, desaparece. Y se queda la ventana limpia, tal cual. Aquí, lo mismo. Recordaros que tenéis en la fecha hacia abajo bloquear. ¿Veis? Ahora pincho encima y no se me mueve. Se ha quedado ahí clavo con chincheta. Si lo desbloqueo, puedo moverlo. Abajo tendré la función de play, pause. Voy a dar a play para que veamos. Lo voy a pausar. Porque también quiero deciros que en las esquinas puedo redimensionar los objetos. Igual me interesa que sea bien, bien grande. Pues lo redimensiono. Y en este caso es como un rote. Pero bueno, aquí cada uno pondrá los vídeos que quiera. Vale. Vuelvo a la biblioteca. Decido que en la biblioteca, para ir al directorio principal, hay que darle la casita, que es el inicio. Voy a pasar a la siguiente, que sería... Voy a poner la página. Voy a dejar todo esto aquí. Imágenes. Tenemos acciones, animales, mapas, colores, decorados, banderas, fondos. Hay un montón. Pero no, chicos. Había una pregunta. ¿Sí? Dime. Si quisiéramos añadir un vídeo externo. Si queréis añadir un vídeo externo. Pues sería muy fácil. Vosotros, si ya conocéis el vídeo en cuestión, supongo que muchos de vosotros habéis descargado un vídeo del YouTube. Sería... No sé, es que igual me gustaría escuchar a la persona... Bueno, escuchar leer la persona que ha preguntado... A ver, a ver, ¿qué tenéis aquí? A ver, eh, perdón. Vuelve. Cuando descargáis OpenSanCore el programa, lo voy a mostrar yo ahora, se descargan unas carpetas en vuestros documentos del ordenador, sin daros cuenta. Voy. A ver, este sería mi IPC, esta carita sonriente. Si voy a Imágenes, aquí abajo tengo una carpeta que se llama Sancore. Lo mismo tengo en Música, Sancore, y lo mismo tengo en Películas, Sancore. Todo lo que queráis guardar de Internet, vídeos, fotos o sonidos, lo tendréis que guardar en la carpeta Sancore de la categoría correspondiente. Es decir, si yo guardo una imagen, tendréis que guardar en la carpeta de Imágenes, pero con el nombre Sancore. Si yo guardo un vídeo en la carpeta Sancore, pero que esté dentro de la carpeta Vídeos, y lo mismo para Música. Y entonces, para poder rescatar una película o un vídeo que yo he bajado de Internet, ¿igual hago mejor una demostración, Fernando? Sí. Sí, vale. Voy a OpenSanCore. Vale, o si no, aquí mismo. A ver, voy a poner como estaba con el color, un círculo cromático. Voy a poner un círculo, es que he buscado así mejor. Vale. Dentro del círculo cromático voy a Imágenes y a mí me interesa este, porque no tiene ninguna imagen. Perdón, ninguna palabra. Vale. Haría aquí botón derecho, guardar imagen como. Y aquí, en mi caso, lo de guardar carpetas, buscar las carpetas, está arriba, pero en Windows sería carpeta de destino, seleccionar, dentro de imágenes, Sancore, que es lo que tengo aquí. Y aquí podéis crear una carpeta para crear categorías. Yo he puesto colores porque ya me lo había preparado esto antes. Vosotros pondrías un nombre nuevo o si no, una carpeta nueva. Puedo poner aquí ejemplo colores para que lo veáis todos bien. Lo creo y lo voy a guardar. Ahí, perdón. Este no me deja, no es JPG. Acá sí. Perdón. Hay que fijarse que sea JPG para las compatibilidades de... A ver este otro. A ver si puedo guardarlo mejor. Y a la página. Vale, a ver si me dejo guardar ya. Guardar imagen como. Guardar colores, no. Quiero ir a imágenes. Perdón. Imágenes Sancore e imágenes colores. Aquí, ejemplos de colores. Guardar. Es en GIF. No, no doy. GIF también permite entrar, ¿verdad? Imágenes. Vale. Voy a ver Sancore de nuevo. Lo único que cuando yo... Una cosita, si estáis trabajando con Sancore y de repente necesitáis una imagen y la buscáis cuando tenéis OpenSancore abierto, no hace... No se refresca automáticamente los archivos. Habría que cerrarlo y volverlo a abrir. Así que voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir. Y otra cosa, OpenSancore también es muy interesante la opción de que hace guardados automáticos. Es decir, no tengo que darle a guardar como y hacer un archivo, sino que yo lo cierro tal cual y donde estaba trabajando va a seguir ahí. Voy a ver y OpenSancore. Aquí en documentos será el último. Este es aquí. Pregunta si vale para el meipar. No, no vale. No. De un momento no. Me había quedado en esta página. Vale, entonces voy a ir a imágenes y aquí y aquí imágenes y pruebo colores. Perdón, en colores, ejemplos de colores como el BIF. Ya está. ¿Cómo busco? La carpeta. A ver, vuelvo de nuevo al inicio para que veáis. Estaba en imágenes. Yo no había puesto el nombre de colores. Es que esto no se me puede hacer más grande, ¿verdad, Fernando? Esto de aquí. Vale. Para que yo era mejor. Igual pongo los iconos más pequeñitos para que vean ellos los nombres completos. Vale, aquí. Eran colores y yo había puesto una carpeta que era ejemplo o sea, un cubre o ejemplo de colores lo que pasa que no se lee bien. Pero estaba aquí. Y lo mismo. Pinchar, arrastrar y soltar. Ahora voy a crear dos. Vale, yo tengo la imagen. Y en un momento dado igual me interesa trabajar con ella, escribir sobre ella. Pues, por ejemplo, voy a poner aquí una flechita. Aquí voy a poner otra flecha. Y aquí voy a poner otra flecha en el azul. Y aparte voy a escribir los colores. Amarillo. Cambio la fuente. Selecciono fuente. Así, amarillo. Voy a re-dimensionar. Amarillo. Rojo. Y de nuevo azul. Yo puedo tener estos tres elementos por un lado para que después en clase por ejemplo, yo le llame a un alumno y le diga ¿Puede situarme cada nombre con su color correspondiente y que se acerque a la pizarra con el puntero? Me digan vale, pues este lo mueven en rojo. Este amarillo. Y este el azul. Y si yo lo quiero señalizar como antes de las opciones que he dicho, pues el subrayador para subrayar azul o el punterillo para remarcar un color o una palabra. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, ¿no? Vale. Vuelvo al inicio. ¿Qué más opciones tiene OpenSankoré? Animaciones Flash. Aquí realmente no hay muchas opciones que ofrecer de biblioteca. Igual es más interesante que cada uno vaya buscando sus propias fuentes de recursos y creen sus propias bibliotecas personales porque si yo voy a poner una página nueva arrastro una de estas no sé, es que están en falsas también. yo creo que salvo los profesores de francés o pues vamos a poder utilizar estas animaciones Flash. ¿Qué más? Las interactividades que creo que es parte muy interesante. Aquí hay unos ejemplos de actividades que podéis utilizar para completar vuestras clases y que permiten la opción de cada vez que ustedes queráis evitarla. Por ejemplo, yo voy a poner esto de aquí. ¿Esta para qué sirve? Pues para poner en un lado en la parte azul una palabra o una palabra o una idea o un concepto lo que a vosotros os interese que cuando yo lo pase al lado amarillo cambie y ponga otra palabra relacionada. Por ejemplo, yo lo quiero editar y le voy a añadir un juego. Aquí en Enter Data voy a hacer mezclas de colores. ¿Qué nos da si juntamos amarillo más azul? El resultado lo escribiré abajo verde. Le doy a OK. Voy a añadir otro. ¿Qué me da si junto amarillo más rojo entre el resultado? Vale, le doy a OK. Yo aquí hasta aquí todo bien. Si yo quiero dejar de editar puedo añadir todas las opciones que yo quiera. Voy a poner solamente dos para que no se extienda esto demasiado. Y la otra cosa que nos deja cambiar sería el aspecto de la actividad. Aquí donde pone tema y yo pues ahí no le puedo dar slate que sería el marco de madera PA el marco negro y el que tenía antes que se queda un marco gris. Vale, voy a cerrarlo y la veréis. A la izquierda sobre negro tengo amarillo azul y esto sirve para lanzar preguntas. Vale, pues ¿qué tendría amarillo que color me daría amarillo más azul? Pincho, arrastro y me da la solución a la derecha. Aquí pincho y lo mismo. Si yo lo dejo aquí lo de la izquierda desaparece y para verlo esto sirve para lanzar preguntas acá si creo que es bastante mágico. Hay muchas actividades de estas plantillas para matemáticas. Aquí hay una balanza que me va a permitir jugar con pesos y luego el alumno ha de poner el equivalente a pesas hasta este techo por ejemplo. Yo lo tengo que editar. Aquí tengo las cantidades de pesas y luego le voy a dar también las medidas de los alumnos. A mí esto no me interesa mucho porque al ser de dibujo pues las medidas no me van. Por ejemplo esto de aquí añadir una imagen asociar imágenes a algo lo voy a editar para que veamos cómo funciona. Aquí nos dicen hay que seleccionar el número 3 pero yo voy a poner que hay que seleccionar el color rojo o si hay que seleccionar el color rojo. Aquí tengo tres números pero si yo quiero añadir colores yo antes me he preparado una carpeta con colores. Iría a inicio imágenes y en colores aquí tengo unos cuantos. Vale, pues voy a meter el azul lo pincho o desplazo y suelto encima. Rosa naranja negro y el rojo. Y antes de cerrarlo la edición tengo que seleccionar cuál es el que va a ser el correcto. Me permite añadir más preguntas perdón más respuestas. Voy a acabar la edición para que veamos cómo funcionaría. Hay que seleccionar el color rojo si yo pongo el negro me enmarca la respuesta en rojo porque estaría mal. Cuando lanzo la correcta se enmarca en verde. Y bueno, interactividades hay un montón. Tenéis aquí voy a poner la página en verde. Elegí la respuesta correcta. Aquí lo edito. Bueno, pues es que igual mejor que si lo descargáis que ellos vayan viendo las opciones. Pero nada, que todas ellas tienen la parte de arriba el lapicero de editar y vosotros lo podéis cambiar. Deciros qué hay de dados, qué hay jugos de memoria como hablo de las cartas que hay que hacer de pareja. Siempre se enrolla. Hay también para ordenar una frase, palabras, imágenes. Hay unas cuantas. ¿Qué más? Las aplicaciones también muy interesantes. Voy a crear una página nueva. Tenemos algunas herramientas de dibujo. Aquí pone el dibujo pero es un compás. ¡Epa! Yo le he quitado. Aquí. ¿Veis? Puedo seleccionar el arco y también aquí aquí. La anchura del compás. Si no, en un momento dado también me puede interesar tener todo a oscura y marcar y marcar solamente una parte y marcar voy a ponerlo mayor. Perdón. ¿Qué no se me ve? Aquí esto. Haciendo que la zona que yo voy a la flecha. La zona que yo voy a marcar sea mayor o menor sería como cuando estamos en los pines ese foco de luz que ilumina. Vale. Y a ver, voy a ir cerrar aquí abajo para acabar con esta aplicación. Tenemos también calculadora para películas, editor de texto HTML, un mapa un mapa mundi muy interesante que conforme yo voy clicando sobre las diferentes áreas se van haciendo búsquedas centralizadas. Si yo clico sobre aquí Europa pues se va acercando y me va diciendo el país bueno, voy a hacerlo por aquí el país y la capital. Google Maps también muy interesante vais a poder controlar también muy bien desde la pizarra una lupa a ver si sale aquí que está la lupa no sé si se ve bien igual lo dejo quieto porque me parece que va un poco ralentizado ¿no? La lupa digo sí vale y podéis ampliar vamos a ponernos sobre el bau podéis ampliar o alejar el aumento de la lupa luego también creo que es muy interesante la opción del minutero que está justo debajo de la lupa cuando queremos controlar momentos por ejemplo tenéis 5 minutos o 10 minutos para acabar este ejercicio le damos arriba lo controlamos y decimos vale 5 segundos pero si me coloco sobre los minutos yo mismo puedo darle voy a poner aquí 2 segundos para que veáis el pitido ese sería el pitido del final hay una máscara que funciona muy parecido a lo que hemos visto antes que era todo el fondo negro con el círculo blanco esto está bien por ejemplo si habéis escrito en casa preguntas con respuestas o si queréis hacer una corrección de por ejemplo un texto o unas frases la sintaxis podéis ir bajando hacia abajo poco a poco conforme vais dando la respuesta sin llegar a mostrar todo todo el bloque completo tenéis también un navegador que lo podéis dejar aquí preparado en la presentación y arriba con el texto dejar la dirección puesta os voy a poner aquí open sancore.org lo dejo así y cuando yo llegue por ejemplo a la presentación de clase que quiero buscar esto sin necesidad de utilizar la web puedo hacer así muy sencillito selecciono pincho le doy a copiar botón derecho y así me deja pegar lo voy a mostrar y aquí ya está y me mostraría la página el link la url que yo que yo he puesto que más bueno antes he dicho que el área de trabajo aparece en blanco podemos ver cuál sería el área normal si le doy a la lupa alejar no sé si se ve muy bien que está hay un marco gris ¿lo veis? se ve bien tornando ahí si no como veis vale este sería el área normal está bien utilizar esto de las notas fuera de las áreas para que no lo vea no se vea tan a primera vista y quede el espacio de trabajo tan recargado y aquí hacer anotaciones pues de páginas web o de alguna actividad que que habéis utilizado por ejemplo la ponen google y por ejemplo si estabais antes con este buscador podéis copiar y pegarlo en el buscador anterior lo quito eso sería como un recordatorio me ha cogido otra cosa a ver copiar y pegar google.es no sé me sale esto directamente claro ayer estuve haciendo esto y me funcionó perfectamente bueno pues no sé igual tengo yo puesto algún ordenador que me lleva a esta página voy a seguir antes he comentado para quitar esto las reglas de dibujo que había herramientas de dibujo hay una regla un transportador de ángulos y un cartabón también tenemos para poder poner wikipedia y un diccionario que se llama wikipedia si yo quiero buscar por ejemplo color le doy aquí busco en la barra color le doy al intro y el diccionario voy a agrandarlo para que lo veáis me marcaría color aquí que es una sensación que se produce al quitarse en un fotorreceptor por acción de un rayo luminoso vale pues funcionaría correctamente y la wikipedia lo mismo si alguien está acostumbrado a utilizar wikipedia para para mandar trabajos al alumno pues aquí tiene una herramienta muy muy útil vale y que más que más voy a volver aquí al inicio tendríamos una parte de favoritos búsqueda y favoritos aquí no lo veo bien y favoritos doble y la papelera que esto es para cuando usamos la parte web y también tenemos otra carpeta que se me ha olvidado que es de formas que es muy sencillita si le clicáis encima veréis un montón de bocadillos que serviría pues para completar imágenes y trabajo vuestro vale bueno pues esto en cuanto a la biblioteca de recursos y me faltaría la parte arriba de la derecha deciros que que OpenFanCore está muy bien para trabajar alternando la pizarra digital con el ordenador que quiere decir esto si lo voy a mostrar el escritorio vais a ver lo que yo tenía en el escritorio de mi ordenador antes había buscado esto pero si en un momento dado queréis poner por ejemplo Google Earth pues podéis trabajar ahora podéis trabajar sin cerrar OpenFanCore a la vez elegís la aplicación que queráis Google Earth se cargaría y vosotros estaríais trabajando vale lo voy a quitar y podremos utilizar las opciones que quedan aquí a la izquierda no sé si ya veis que está la paletica de herramientas puedo pintar sobre ella sobre lo que estoy viendo secundariamente puedo borrar puedo señalizar puedo marcar con el puntero que creo que esto es muy muy interesante y también podemos hacer capturas aquí tengo unas tijeras con un recuadro azul que me permita hacer una captura es decir yo selecciono lo que quiero capturar sería como como el enquilio pantalla pero solamente un área perdón selecciono y recoger esto y ahora me pregunta siempre que yo capture algo este video me va a decir si lo quiero añadir a la página en la que estoy trabajando actualmente hago una página nueva que iría detrás o en la biblioteca yo le voy a decir que lo quiero en una página nueva antes estaba en esta ¿recordáis? si le doy a siguiente tengo la captura que he realizado en una página nueva vale vuelvo a lo de antes a compartir el escritorio y también me permitirá capturar todo entero lo que sería todo el escritorio voy a darle una nueva ¿veis? y esto sería lo más lo más icónico del programa ¿no? y también bueno decirles que tenéis una parte web que sería también otro buscador como el que hemos visto antes o como Google Mozilla o con el que se está acostumbrado a trabajar que siempre saldrá por defecto OpenSanCore lo podéis cambiar en en los ajustes del programa pero bueno esto ya a gusto yo creo que está muy bien y dejar OpenSanCore como primer primer motor de búsqueda porque dentro de de la plataforma OpenSanCore dentro de de todo lo que lleva detrás hay una parte muy importante de recursos en donde podéis coger trabajos de otros profesores y utilizarlos actualizarlos retocarlos como queráis mira si bajo hacia abajo aquí pone recursos OpenSanCore libres libres y gratuitos yo los puedo seleccionar y me los puedo descargar aquí en la página se me se me se me se me coloca un poco si sale bien ahora se ha salgado bien ¿no? vale me dejaría me dejaría descargar me va diciendo recursos de otros profesores en este caso a ver voy a poner una nueva búsqueda para que para que se explique un poco como va el motor iríamos a los recursos vale y a la izquierda tenemos un motor de búsqueda avanzada podemos seleccionar el tipo de media yo aconsejo que dejéis todos los tipos de media porque si no estáis limitando mucho la búsqueda y a lo mejor se nos escapa alguna cosilla porque algún profesor no ha catalogado bien su trabajo a la hora de compartir el sistema educativo tenéis internacional Senegal Francés Estados Unidos si os fijáis hay muchos recursos que pone para Senegal y para África OpenSanCore fue creado en un principio para llevar recursos digitales a África y bueno pues yo creo que funcionó muy bien y se extendió al resto al resto de lugares voy a seguir disciplina aquí tenéis por materias artes educación formación voy a poner arte el tipo de recurso actividades como pues creo que será escritura libre y otros voy a dejar otros todos y le dais a filtrar vale vamos a bajar esta que pone la primera visita virtual al Museo de Cano vale tenéis una imagen previa de lo que sería la presentación podéis ver si os interesa hay una sugerencia de ponerlo en inglés para verlo mejor todos vale es que OpenSanCore principalmente vais a tener la mayoría de cosas en francés porque está elaborado por el gobierno francés pero si queréis lo pongo arriba en inglés vale donde estaba ahora aquí en inglés igual tengo que ir al primero mi cuenta no ahora no me habéis pillado aquí no no si queréis puedo abrir otra nueva para verlo en inglés pero vamos es que yo creo que cuando viene esa parte de búsqueda viene viene en francés vale yo le daría a descargar aquí y se descarga con formato VZ que sería el formato propio de OpenSanCore y le doy a abrir descarga satisfactoria aceptar está creado como el documento 23 de novembro 2013 a las 6 y 19 aceptamos a ver si me deja lo que voy a dejar aquí voy a ir a documentos porque creo que se me ha quedado esto aquí vale mirad cuando descargáis se aloja aquí en la parte de arriba junto a web hay una parte de documentos que esto sería la gestión de todo lo que vais haciendo antes he dicho que otros en francés se van haciendo autoguardados sin que vosotros hagáis nada vale pues tendría esta pinta por así decir vuestra biblioteca de archivos este que está aquí que veis a la derecha es el que he descargado en el Museo del Plano vale aquí vean igual empiezo como guardaríamos un archivo como le cambiaría el nombre para cambiar el nombre a un archivo es muy fácil doble clic sobre la fecha OpenSanCore hace todos los autoguardados por la fecha primero y luego con la hora así igual es muy fácil a la hora de averiguar si lo has observado y si lo hiciste ayer más o menos por la hora más que por el nombre pero bueno doble clic y se pone en verde yo lo quito y le doy paseo por el museo Museo del Plano y con el intro no va yo lo voy a dar no sé si oiréis no se cambia tengo que pinchar fuera para que surja efecto se cambie vale yo lo tengo aquí está agregado en la fuera de una carpeta vale si yo quiero tener toda esta biblioteca guardada por carpetas arriba hay una serie de herramientas que me van a dejar a organizar como voy a carpeta me va no sé si habéis visto que se ha puesto aquí doble clic y le voy a poner ejemplo para la clase pincho fuera y ahora quiero guardar lo que he descargado de internet en la carpeta ejemplo para la clase pincho arrastro y lo llevo encima de esa carpeta si perdón veis la flecha que ahora si le doy dice que está justo debajo de ejemplo para la clase voy a darle y voy a ir a este echando encima vaya se me ha cerrado vuelvo a mi documento esa ventana que he cerrado yo ahora con una cabeza os saldrá por defecto cuando descarguéis o pensan core para que os deje de salir cada vez que agarguéis el programa en la parte de abajo en la parte de abajo le decís que no queréis mostrar más para buscar un documento de nuevo documentos arriba y yo lo tenía guardado aquí en ejemplo para la clase es muy interesante que podéis pinchar por encima de las carpetas y de los archivos y veréis una vista previa a la derecha y esto sería aquello descargado de internet ha utilizado en google maps jugamos en el museo del trado vale yo les quería mostrar antes de acabar luego un ejemplo propio mío para que veáis voy a volver a la parte de documentos vale ¿qué hago si yo quiero borrar algo? por ejemplo tengo una carpeta que se me ha quedado ya anticuada que era de la clase de tercero de la ESO tiene aquí un archivo yo la quiero eliminar ¿cómo lo quito? muy sencillo selecciono esa carpeta arrastro y abajo tengo la papelera epa ahí ahora está bien se ha quitado de mis documentos ¿veis? ahora ya no tengo nada que ponga que se lo de la ESO y aparece nada de papelera perdón si yo lo quiero recuperar clico y lo arrastro arriba y puedo recuperar solamente el archivo o la carpeta entera si yo quiero recuperar la carpeta entera pues subímosla arriba así tal cual ¿vale? o sea que si algo lo mandamos a la papelera no nos echemos las manos a la cabeza que todavía tenemos una segunda oportunidad la parte de web que se me ha olvidado decir lo de que podemos capturar una pregunta antes de antes de seguir hemos visto que la mayor parte de las actividades que están en el ¿cómo se llama? Granca San Coré están en francés en castellano hay poquito pero algo hay ¿no? sí yo la que he bajado justo hasta el Museo del Prado estaba en castellano pero bueno hay que buscar mucho de todos modos deciros que no solamente hay recursos para utilizar con Open San Coré sino que hay otros lugares en internet que ofrecen presentaciones flash muy majas para utilizar y yo quería mencionar alguna por ejemplo Teaching es muy buena plataforma no sé si yo puedo hacer ahora aquí para que vea la gente yo puedo escribir aquí ¿verdad? aquí bueno si no mira desde Open San Coré con el desde Open San Coré con con el buscador web vale voy a la pizarra vale bueno yo voy a poner aquí o si no vale voy a poner aquí esto aquí estás abajo es que yo he dejado el chat antes aquí Teaching yo estaba ya estoy ya registrada en esta plataforma es muy sencillita nada ponéis vuestro email y el nombre una contraseña y enseguida hacéis el usuario podéis una vez que os registráis os pide como una serie de intereses de qué te gusta o qué te gustaría de qué te gustaría estar al tanto de arte de historia de cultura de un montón de materias elegís y yo pues por ejemplo tengo Tania en mi perfil bueno en la biblioteca tengo varias cosas que ya he ido guardando de que me gustaba pues educación plástica voy a ponerlo con los elementos vale vale le doy al play o al play le selecciono perdón y puedo trabajar con estos recursos en clase y seguir utilizando la pizarra no sé si os fijáis que a la izquierda tengo las herramientas puedo pintar encima lo puedo borrar puedo subrayar puedo hacer todo lo que he ido explicando antes incluso hacer la selección esta vale le doy a la pizarra y había alguna más que el otro día se les comentó y yo creo que has apuntado ¿verdad Fernando? bueno hay otras por ejemplo Didactalia Didactalia Esca Agrega vale luego tienes hay hay páginas que están especializadas en recursos para educación aunque igual no son buscadores como estos por ejemplo Educate Con Tic bueno etcétera vale igual les explico cómo se captura un contenido flash lo que pasa que aviso los contenidos flash a veces son un poco peliagudos de poder manejar porque siguen funcionando conforme va avanzando la presentación igual tienes la musiquilla y de fondo que tal vez es un poco molesta por ejemplo yo voy a poner una página web que tiene una presentación flash vale ya está puesta con los simosen que tiene una presentación flash muy mágica y esta presentación está alojada en la página de María Claudia Cortes vale yo le voy a dar un castellano aquí vale esta sería una presentación flash es una historia de los colores de que representa cada color le voy a iniciar vamos a verla aquí un poquico si voy a dejar un poquico nada para que vean ellos vale ahora aquí me dice elige una de las tres puertas tenemos las películas el laboratorio o las estrellas a mí este me gusta ya lo he visto de antes entonces ¿cómo capturo yo esto que está ocurriendo aquí? pues a la derecha no sé si se ve muy bien hay una perdón hay una ventana nueva con cuatro iconos uno es una llave inglesa la segunda es las tijeras con la captura de pantalla que hemos comentado antes la captura de la ventana entera y un teclado virtual no he dicho nada antes porque supongo que cada uno tendrá su teclado virtual al lado del ordenador y podrá escribir bien a la hora de meter pues por ejemplo en la web en una dirección o cuando queremos meter algo de texto en la presentación para escribir porque este tecladico es muy útil pero si tienes que escribir en la pizarra letra por letra se hace eterno vale a lo que iba capturar este contenido tengo que ir a la llave inglesa le doy y aparece una ventana nueva veré cómo quedaría capturado los márgenes de esa presentación y me dice dónde quieres guardarlo en la biblioteca o en la página esto como queráis por ejemplo lo voy a guardar en la biblioteca para luego utilizar la más letra ¿sí? yo lo tengo aquí vale está si os fijáis en este icono del mapa mundi con la estrellita voy al inicio para que lo busquemos en favoritos es que no se ven bien las letras colors and motion vale y esto ya aparece un montón de veces porque ya había hecho pruebas antes lo pincho arrastro y suelto y aquí tengo esa página que le doy a español tardará un poquito porque entre que el programa tengo 40 cosas abiertas y estoy también con lo de el programa este de de la clase virtual yo creo que se va a quedar un poco no va a ir tan rápido como quisiera le doy y no no quiere ir bueno porque tienes el ordenador cargado está cargadísimo pero bueno funcionar funcionaría lo que hemos visto antes mira igual les pongo la presentación a modo de ejemplo que ya había hecho antes para que lo vean como quedaría cierro esto voy a cerrar también google earth que tengo muchas cosas abiertas vale me voy a salir vale open san core igual lo recuerdo cuando estéis en el formato de que puedo ver en open san core lo que está en mi escritorio para volver a open san core en la ventana de la izquierda de herramientas tenéis aquí una pizarrica es ese para volver para que no os volváis locos buscando vale esto ya lo voy a quitar todo en documentos vale y voy a ir a creo que está aquí este no es esta es esta sí aquí vale voy a redirigirme a esta página voy a ir a la siguiente para que se vea esto aquí perfecto esto da el contenido flash de antes yo creo que va a seguir yendo lento es que igual ya tienes el sistema muchos recursos sí tengo muchas cosas abiertas ya lo siento pero os digo que funciona porque yo lo uso mucho con mi chaval ahora voy a quitar las ventanicas estas para que quede más espacio visible vale yo selecciono una y me va a dejar interactuar con el contenido parece que he estado yo todo el fin de semana preparando esto en clase pero realmente está ya todo hecho vale arriba esto sí que me deja la opción de modificar el sonido pero hay otras que no me van a dejar modificar entonces igual seguiría funcionando la presentación flash y yo estaría ya en las siguientes páginas y no le doy a salir vale vale ya he terminado iría a la página siguiente vale preguntas del tema ¿cuál es un color primario de estos tres? y esto ocurre mira me he caído en mi propia trampa ocurre porque este esta actividad no la tenía anclada no estaba como bloqueada voy a ir hacia atrás para poder manejar bien aquí flechita de arriba lo bloqueo y ahora ya vale el amarillo está bien vale continúo ¿qué grupos de colores pertenecen a los secundarios una mezcla aditiva? bueno pues voy a coger esta vaya justo y la verdad que estaba bien si hubiera seleccionado las otras estarían mal vale y así así hubiera preparado luego tenía otra presentación un poco diferente en la que había mezclado contenidos flash del propio Adobe perdón del propio Sancoere y luego había usado Google por ejemplo había visto una película con los chavales vale es una aventura extraordinaria que he puesto perdón la portada de la la cargátula de la de la película y todo esto a ver voy a ir para adelante vale actores principales de la película aquí lanzaría vale aquí están los actores ¿qué papel tenía cada uno? un poco para recordar he puesto detrás de cada imagen su papel entonces puedo dejarlo por atrás aquí este era militar ella era una reportera muy guapa ella era jugo a ritmo de la actriz la actriz está Greenpeace sigo sigo ¿qué ocurrió de verdad? aquí me pone que está buscando dirigirnos al sitio he buscado la noticia de que de lo que mostraba la película que ocurrió también de verdad que salvaron creo que fue en 1988 unas ballenas en barro en en Alaska entonces a los chavales les he puesto la noticia desde Greenpeace y luego desde el periódico desde un periódico de tirada nacional porque era de los pocos sitios en los que quedaban rastros de aquello de aquello que sucedió vale voy a bloquearlo porque se me mueve demasiado aquí tenía la noticia esto es para verlo en clase sigo aquí hay un vídeo de lo que realmente ocurrió en la película copian todo el rato las grabaciones que se hizo en aquel momento de de los reporteros que vivían en aquella ciudad en aquella ciudad técnica del pueblo norte no se ve muy bien ¿verdad? no se ve el vídeo claro no pero bueno aquí estaría poniendo un contenido flash vale paro si va hacia adelante ¿dónde está Barro? aquí he dejado un enlace de la Wikipedia que aparecía antes en interactividades y no tendríamos que poner a Wikipedia pues Barro esto me parece muy interesante a la hora de dar clase porque muchas veces cuando pedimos a los chavales que busquen cosas por internet no tienen ni idea de dónde ir entonces si nosotros les decimos tenéis que buscar tal y cómo se busca y lo hacemos delante de ellos es una herramienta muy buena porque por ejemplo a mí me ha pasado que buscasen un cuadro y me han traído 40.000 versiones antes del cuadro en cuestión que les estaba pidiendo si le da el intro funcionaría vale sigo vale aquí está sigo aquí ellos me tendrían que situar después de que hemos visto en la Wikipedia dónde estaba Barro pues que a un chaval se acercase a la pizarra y fuera acercándose hasta ir a América del Norte a situar más o menos dónde está Barro ahí es por aquí pero bueno ellos vendrían aquí si no yo he dejado en la siguiente que lo busquen con Google yo creo que con Google ya quedaba muy chulo porque claro tú te podías acercar mucho veías una imagen no a tiempo real pero vamos una imagen bastante bastante actual de la ciudad y esta vale y luego ya bueno pues ¿qué os parece Greenpeace? ¿qué os parece la acción que llevo durante la película? y aquí bueno pues es la página de Greenpeace la voy a bloquear para poder manejar mejor la voy a bloquear y bueno pues en la película estaría hablando con los chicos de medio ambiente de preservación de la naturaleza de recursos de la importancia de ayudar a los animales en este caso eran las ballenas grises pues vamos a escuchar las ballenas grises que la película se les oía como se ponían en contacto el padre o la madre de la ballena con la cría pues descargué un canto de ballena por internet y lo he añadido ¿se oía bajito? no no se oía es que igual tienes el sonido de tu ordenador muy bajo ahora está el máximo ¿ah sí? sí ¿se oía? no se oía ¿no? ¿nada? se oía muy bajito sí como muy lejano muy lejano sí bueno la agregación yo creo que conforme avanza se oía mejor como más cerca vale hay aquí un par de enlaces más para ver ballenas en su hábitat y imágenes reales de ellas también y aquí he puesto la actividad final pues redactada en grupos de tres de oyentes escribir la historia de lo sucedido como si fueran los padres de las ballenas Bambam sería la ballena pequeñica la chica activista de Greenpeace el niño esquimal o el periodista americano que va a la ciudad y lo único que quiere es que haya chicha de noticia para para conmocionar el mundo y luego después que con todo lo que hemos visto y la forma de de búsqueda hagamos un mural entre todos esta actividad es para primero de la ESO que son todavía bastante chavalillos y bueno así es como yo llevo a cabo las clases con OpenSan Core así las utilizo no sé así si alguien tiene alguna duda alguna pregunta igual mejor porque no pues ¿por qué quedan trozos de las páginas de antes? eso es que no te está refrescando bien en tu ordenador puede ocurrir que tengas descargando algo el antivirus por ejemplo igual el ordenador de Tania pueda estar descargando a su vez no sé porque pero no yo creo que le va bien a ella es más un tema de de red eso es un tema de la conexión como dice no sé que las mandos muy bien bueno ya lo siento he ido muy rápida pero es que me da tiempo de acabar todo y creo que que día que me llegara no no te ha llegado te ha llegado muy bien te ha llegado sí sí no sé pues por una parte pues darte las gracias si hay alguna pregunta por ahí yo sí que me gustaría remarcar un poco respecto a este software dos tres características de las que ha dicho Tania una la de que es software libre que está apoyado por el gobierno francés el gobierno español también se ha metido de cara a la traducción que hay por tanto una comunidad detrás que seguirá seguirá desarrollándola que vale para Mac Linux Windows que si tenemos diferentes pizarras en el centro me da igual me van a funcionar igual no me va a pasar como por ejemplo tengo una Smart y tengo una un cañón interactivo entonces lo que hago con las más lo llevo al cañón interactivo y me sale con una marca de agua o no me sale bien o en este caso ese tipo de problemas no vamos a tener después el hecho de que tiene el navegador integrado que te permite descargar Flash e incrustarlo directamente o sea tiene un montón de cositas que yo creo que lo hacen muy interesante y después la facilidad de uso yo es lo que pienso consume mucho es que me voy a arrancar ha dicho las otras este poco consume consume por supuesto pero no tanto desde luego si yo soy un poco pero les querría recordar al final antes de que se cierre la sesión que vayan a archivo guardar y que guarden el chat y ahí tendrán todos los enlaces que hemos proporcionado vale ¿se ha oído? ¿de acuerdo? ¿habéis oído? le podéis dar al check ese el sino y así lo practicáis pues no lo había oído nadie sí, sí, sí estoy viendo yo en el chat ah, sí, sí sí, sí alguno pregunta ¿dónde? parte superior Blackboard Collaborate menú archivo guardar chat y donde guardará con la extensión TXT el vídeo no el vídeo no el vídeo os enviaré yo Fernando dicen que ¿cómo guardar el vídeo? sí, sí pues os digo espera que os enviaré un enlace por correo electrónico ¿qué has quitado? he quitado yo el mío para que no se oiga de fondo vale no me habéis oído porque yo tengo mi audio quitado se ha quitado me lo acabo de quitar justo ahora bueno lo repito para el vídeo os enviaré un enlace en un correo entonces ese enlace podréis verlo pero podéis también descargarlo lo que queráis vale ya bueno no sé si alguno tiene alguna pregunta más tipos de ejemplos o alguna cosa para qué pueden utilizar no sé todo aquí todo aquí sí lo mejor es que podréis cada uno porque incluso aquí muchas cosas que clicaba parecía que iba con retardo no sabía si había clicado bien no iba muy bien pero esto es lo mejor como dices cada uno que trastee en casa por su cuenta e ir jugando un poco a la primera no sale a la segunda a lo mejor tampoco porque a la tercera a la cuarta ya quedan las cosas bonitas y solamente se aprende para mí yo aprendo más equivocándome que a quién me reviene a la primera no te permite guardar a ver mira ha sido archivo guardar chat cuando le des ahí te tiene que salir bueno si no os envío también el chat ya lo guardo yo y os lo envío exacto muy bien dicen que sí otros que no pero bueno por si acaso yo lo guardo y os lo envío junto cuando envíe la dirección del vídeo alguna dirección para el área de música cuando os he comentado antes dentro de Open San Coré Planeta San Coré los recursos hay en la materia busco música y en la página que he dicho antes también hay un apartado de música de todas maneras el que esté interesado en la música va a salir el 1 de octubre un curso que se llama música 2.0 que también va a ser muy interesante el que quiera apuntarse que lo haga en la página del PNT en la FAD eso aclara porque es en la de en la de la FAD no es la del CAP en la página del PNT muy bien ha estado perfecto pues muchas gracias a todos por estar ahí y por haber escuchado no sé si alguien tiene alguna pregunta en concreto parece que puedo dejar el correo si alguien quiere bien pero las dejo muy claro vale además van a tener el vídeo o sea que vale oye pues entonces si os parece lo doy por terminado corto la grabación y pues hasta la próxima mañana os enviaré el correo este bueno vale gracias a todos gracias a todos gracias a todos